Cuán hermoso Son tus amores Cuán agradable Son tus caricias Mi papá Tú me abrazas Como un niño Y descanso en tus brazos Mi papá En tu presencia Quiero habitar Bajo tu sala Me quiero quedar En tu presencia Quiero habitar Bajo tu sala Me quiero quedar En tu presencia Nos queremos Quiero Cuán hermoso Son tus amores Cuán agradables Son tus caricias Mi papá Tú me abrazas Como a un niño Y descanso Y descanso En tus brazos Mi papá En tu presencia Quiero habitar Bajo tus alas Bajo tus alas Me quiero quedar En tu presencia Quiero habitar Bajo tus alas Me quiero quedar En tu presencia En tu presencia En tu presencia ển Oh 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 Inmigros indecibles Salen de mi ser Al ver tu gloria No me puedo contener, te pido sin decirles, sale de mi ser, al ver tu gloria. No me puedo contener, te pido sin decirles, sale de mi ser, al ver tu gloria, yo no me puedo contener. En mi, en tu presencia, gemimos por ti, gemimos por tu presencia, gemimos por tu presencia. Y en mi presencia, en tu presencia, y en tu presencia, quiero habitar. Parto tus alas, me quiero quedar, en tu presencia, quiero habitar. Parto tus alas, me quiero quedar. No me puedo contener, te pido sin decirles, sale de mi ser, al ver tu gloria. No me puedo contener, te pido sin decirles, sale de mi ser, al ver tu gloria. No me puedo contener, no nos podemos contener. No me puedo contener, te pido sin decirles, sale de mi ser, al ver tu gloria. No me puedo contener, te pido sin decirles, sale de mi ser, al ver tu gloria. Oh, oh, ver con la luz Oh, ver con la luz Oh, vieron nada Oh, ratita Oh, no, no, no No me puedo contener Al ver tu dolor No me puedo contener Así como Isaías Cuando él vio tu gloria Cayó postrado cuando pensabas En la mano santo, santo, santo Es inevitable Mi adoración Te adoramos hoy, Señor Que humidos indecibles Salen de mi ser Estoy viendo tu olor No me puedo contener Te humidos indecibles Salen de mi ser Estoy viendo tu olor Y no me puedo contener A tu gemido Desde tu olor Sacamos un domingo 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 Por ti Por tu presencia, papá Por tu abrazo Por tu abrazo Por tu toque Por tu toque Amigos por ti Clamamos por ti Santo Dios Santo Dios Disfrutamos estar aquí Disfrutamos tu presencia, Padre Por eso te adoramos hoy Te bendecimos Santo 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 Amén Amén Amén